Agradecer a don Rodrigo Bermúdez, a Juan Pablo Cabada y a don Carlos Valladares, que es un analista del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de nuestra Biblioteca del Congreso Nacional. Le ofrecemos la palabra. Diputado. Disculpe, tengo que ir a otra comisión, la verdad que tengo que ir a la Comisión Especial de las PIN. O sea, lo que le quiero consultar, Presidenta. Esta es la última reunión. Así es. Ya, o sea, después que escuchemos a ellos que lo han hecho brillante, yo después me voy a leer la exposición. No, pero en la primera parte lo han hecho brillante. La primera parte lo han hecho brillante. Ahora veamos la segunda parte y si son tan brillantes. Lo que te quiero decir, o sea, como hoy día es la última reunión, ¿cuál sería el calendario? Lo que vamos a hacer es poder recopilar, ¿no es cierto?, con toda la información que hoy día tenemos. Acuérdense que lo que tratamos es sistematizar en cada una de las reuniones algún tipo de conclusiones que se realizaron, ¿no es cierto?, que la Secretaría estuvo tomando nota. Para el 2 de mayo se entregaría la minuta de... ¿El miércoles 2 de mayo? Sí, el miércoles 2 de mayo, una minuta de anteproyecto de estructura y contenido del informe. El 9 de mayo vamos a entregar el preinforme final. Y para el día 16 yo creo que tendríamos ya el informe final para votarlo aquí, para hacer el debate, las conclusiones y las propuestas. ¿Sí? Presidenta, ¿me permite un agregado? Pero por supuesto. Sí, gracias. Señor diputado, para la información, efectivamente, como lo indicó la Presidenta, tenemos elaborado un cronograma del trabajo que vamos a realizar. Para el día 2 de mayo después de la semana, de la semana distrital, nosotros les vamos a entregar una minuta con el anteproyecto. ¿Cómo vamos a estructurar el informe final de la comisión? ¿Qué queremos hacer de una forma distinta a lo que es lo tradicional en esta corporación y que esperamos que podamos hacerlo? Pero para esa sesión del día 2, esperamos además entregarles a ustedes un CD o un DVD que contenga todas las actas, todas las actas realizadas por la comisión, de las sesiones de la comisión, y además los documentos que nosotros hemos recibido de los diversos expositores y sobre todo un rico material que nos ha aportado la Biblioteca del Congreso Nacional. Porque creemos que de esa manera ustedes tendrán los antecedentes para después llegar a una próxima sesión a discutir ya las conclusiones y proposiciones que vamos a formular. Claro, tenemos que encarcelarnos como un mes aléctrico. Así es, así es. Y esperamos cumplir, porque son 15 días los que, de acuerdo con la ley, ¿no es cierto?, tenemos nosotros para discutir las conclusiones. Digamos, ustedes para redactar las conclusiones y las proposiciones y nosotros para ver el texto del informe propiamente tal. Muy bien. Muchas gracias. Les ofrecemos la palabra. Muchas gracias. ¿Sí? Por su intermedio, señora Presidenta, bueno, yo expondré acerca de posibles formas lícitas de lucrar mediante universidades, perdón, mediante empresas relacionadas a universidades privadas. Tengo que hacer varias prevenciones. Durante todas las exposiciones hemos escuchado que todos saben cómo se hace, pero la verdad que yo creo que es bien difícil imaginar, la verdad, que todos sepamos cómo se hace legalmente. Y el tema va más allá de lo anecdótico, porque entendiendo el por qué ocurre, se puede entender más fácilmente cómo es que ocurre, y eso puede llevar a la Comisión a tomar decisiones sobre modificaciones legislativas. Más que, no solo investigadoras, sino que eventualmente decisiones legislativas, sobre todo un par de leyes especiales y la ley sobre impuesto a la renta. Yo creo que si hay preguntas hay que hacerlas al tiro, o si no se puede ir perdiendo el hilo del tema. Voy a partir reiterando lo que todos sabemos, que las universidades en Chile tienen prohibición legal de tener fines de lucro. ¿Pero qué significa legalmente que las universidades tengan prohibición legal de tener fines de lucro? No significa que la universidad no pueda ganar plata. La universidad puede ganar plata y puede ganar harta, pero en la práctica, ilegalmente, lo que significa es que los miembros de la universidad, recordemos que la universidad es una corporación sin fines de lucro, los miembros de la universidad no pueden hacer un retiro de utilidades, y la universidad no les puede hacer una distribución de utilidades, ni un reparto de viviendos. Porque no es una sociedad respecto de la cual el socio o el accionista tenga un derecho patrimonial sobre las utilidades. El miembro de la corporación no puede hacer un retiro. Por lo tanto, la universidad puede ganar plata, pero el miembro de la corporación no se la puede llevar directamente. ¿Qué es lo que no puede hacer, por ejemplo, la universidad? Porque desde este punto de vista, en lo formal, la universidad teóricamente no puede lucrar. ¿Quién puede lucrar? La empresa relacionada y el propietario final de la empresa relacionada. ¿Qué es lo que la universidad no podría hacer? Por ejemplo, la universidad podría llegar a la conclusión, estoy inventando una hipótesis, que la universidad podría llegar a la conclusión de que le está yendo mejor como financiera que como universidad, porque está captando más recursos por concepto de tasa de interés del crédito directo que otorga el estudiante, que por el cobro del precio del arancel o de la matrícula o la mensualidad. O podría llegar a la conclusión de que está ganando más plata. Voy a inventar otro ejemplo, por arriendo de canchas de fútbol y de piscina, o de salón de eventos o de estacionamiento, que por concepto de matrícula, arancel, o el valor final que le cobra al estudiante. Entonces la universidad podría tomar una decisión, que nuevamente estoy inventando, y podría decir, ¿saben? Mejor cerremos el negocio educativo, quedémonos con el cartel de universidad, dedicémonos al negocio inmobiliario, a la cancha de fútbol, a la piscina, al salón de eventos y a la empresa de crédito. Y olvidémonos del negocio educativo. Eso no se podría hacer. No estoy diciendo que ocurra, lo que estoy diciendo es que eso es lo que no se puede hacer, extremando el ejemplo para que se entienda que la universidad, pese a no tener fines de lucro, puede ganar plata. Lo que pasa es que no puede hacer esto que acabo de escribir, y el miembro de la corporación universitaria no se puede llevar la plata directamente vía retiro o vía distribución de utilidades. Ahora, esto no significa que la universidad no pueda, por ejemplo, externalizar todas sus inversiones, servicios, costos y gastos relevantes. La universidad perfectamente podría arrendar los edificios, arrendar factoring, perdón, arrendar muebles, arrendar servicios, entregar toda su cartera de deudores en cobranza, es decir, en factoring, y nada impide que todo esto sea tercerizado a empresas relacionadas. Puede ser feo, pero no está prohibido. Entonces, el ejemplo que ponía hace una semana atrás el señor que vino, que era presidente de un sindicato, si mal no recuerdo, claro, tú se le decía, el representante legal, o perdón, presidente del directorio de una universidad es al mismo tiempo representante legal de la inmobiliaria. No está prohibido, se puede. Eventualmente se puede interpretar que hay poder fraude a la ley o simulación, y por eso él tiene un juicio de naturaleza laboral por el tema de las gratificaciones. Pero ese es un tema laboral, no tributario ni corporativo. Primero hay que ganar el juicio, y aún ganando el juicio, esa sentencia tiene efecto relativo. Entonces, uno puede suponer que en realidad lo que yo estoy diciendo que es legal, finalmente podría terminar siendo ilegal, vía judicial. Pero eso es un supuesto. Hay que presentar la demanda, hay que ganar el juicio, y aún ganado el juicio, tiene efecto relativo. Ahora, para entender cómo se lucra, o cómo se podría lucrar, mediante empresas privadas relacionadas a universidades privadas, hay que entender cuál es el contexto tributario, muy en síntesis, de las universidades. Las universidades están exentas de impuesto a la renta, están exentas de IVA, están exentas de impuesto territorial, y están exentas de impuesto de timbre y estampillo. No pagan impuesto a la renta, no pagan impuesto a la renta, por sus ingresos correspondientes en principio a la actividad educativa. No pagan IA, por sus ingresos correspondientes también a la actividad educativa. No pagan impuesto territorial, respecto a los bienes raíces destinados exclusivamente a la actividad educativa, y siempre que no les produzcan ingresos de otra naturaleza. Esa yo creo que es la exención más restringida que hay. Y no pagan impuesto a timbre y estampillas por los documentos de crédito que firmen. Entonces, cuando el alumno paga la matrícula o la mensualidad suscribiendo una letra de cambio, un pagaré, como lo haría cualquier persona con otra obligación comercial, que sí tiene impuesto a timbre y estampillas, en este caso no tiene impuesto a timbre y estampillas. Entonces, en principio, uno podría decir, o podría suponer, desde un punto de vista más o menos natural, que ya que la universidad no tiene que pagar impuesto a la renta, no tiene que pagar IVA, no tiene que pagar impuesto a la renta ni timbre y estampillas, entonces la universidad podría cobrar más barato. Finalmente. Porque como no tiene que cobrar ese impuesto, entonces no lo tiene que recuperar. Pero eso, a la larga, dada la mecánica tributaria chilena, eso es un error. No es así. Puede terminar no siendo así. ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen la posibilidad, no todas las empresas, pero la regla general de las empresas que tributan con impuesto a la renta a primera categoría, es que, por ejemplo, puedan descontar como crédito tributario directamente contra el impuesto a pagar el 4% de las inversiones en activo fijo que realizan. Entonces, la empresa tiene que pagar un impuesto determinado, pero resulta que durante el año es una inversión importante en activo fijo. El 4% de esa inversión anual se descuenta directamente contra impuesto a la renta. Todos los gastos se descuentan de la base imponible del impuesto a la renta. Todos los costos se descuentan de la base imponible del impuesto a la renta. El activo fijo y el activo realizable se deprecian. Y esa depreciación es un gasto que yo rebajo del impuesto a la renta. Los deudores que no me pagan, yo los puedo castigar como deudores incobrables. Y ese castigo yo lo rebajo del impuesto a la renta. Lo mismo ocurre con el IVA. Es verdad que la universidad está exenta de IVA. Es decir, no paga IVA. Pero cuando la universidad va a la librería y compra materiales de oficina o cuando contrata servicio, cuando compra materiales, todo eso a la universidad se lo venden con factura con IVA o se lo venden con boleta con IVA. ¿Qué hace la universidad con ese IVA? ¿De dónde lo descuenta? De ninguna parte, porque no paga IVA. El impuesto territorial pagado, en el caso del impuesto territorial pagado, cuando se paga, este impuesto es descontable como gasto contra el impuesto a la renta o como crédito, en el caso de las empresas con giro inmobiliario. Entonces, si la universidad tiene un bien raíz por el cual percibe una utilidad y que no queda exento de impuesto territorial, por ejemplo, supongamos que la universidad tiene una cancha de fútbol y la rienda. La rienda fuera de la actividad educativa. Entonces, tiene que pagar impuesto territorial por ese inmueble. Ese impuesto territorial pagado, si la cancha fuera de otra empresa, ese impuesto se descuenta del impuesto a la renta. Pero en este caso, si la cancha es de la universidad, ese impuesto no tengo donde descontarlo. Dado ese escenario, todos estos son supuestos que uno eventualmente podría verificar en una fiscalización. Todos estos supuestos, ¿qué significan? Que en la práctica es muy posible que un día aparezca el jefe de administración y finanzas, o el contador, o un abogado ocurrente, dentro de la administración de la universidad y le diga al directorio, o sea, que si usted quiere hacer una inversión en activo fijo, no la haga acá, hágala en una empresa inmobiliaria al lado. ¿Por qué? Porque si usted la hace en una empresa inmobiliaria al lado, el edificio usted lo puede depreciar. Los gastos relacionados a la explotación del giro, usted los puede descontar como gasto. Los costos, usted los puede descontar como costo. Si además genera un ingreso, ese ingreso aquí tributa, pero usted va a pagar impuesto territorial, y el impuesto territorial usted lo puede descontar. Todos esos ítems pueden ser interpretados como activos de la empresa, como cuentas por cobrar como crédito, tributarios contra el fisco, que si los tengo en la universidad los pierdo, porque no tengo donde descontarlos. En cambio, si los transfiero al lado a una empresa relacionada, ahí sí los puedo aprovechar. Ahora, ¿qué significa esto? Que la empresa relacionada sí paga impuesto a la renta, no está exenta, pero el socio o accionista de la empresa puede retirar. Cosa que no podía hacer en la universidad, acá sí lo puedo hacer. En base a eso, que es como la síntesis de la mecánica, uno puede pensar en una lista de conductas que uno puede suponer que pueden ocurrir en la realidad, bien concreto. En principio, uno puede cobrar aranceles y matrículas caras, altas, para financiar todos los egresos que viene a continuación. La educación, o el valor de la educación en Chile está entregado, si no me equivoco, a la libertad de mercado. Igual que cuando sube, voy a dar un ejemplo que puede ser un poco grotesco, pero cuando sube el impuesto específico a los combustibles, el distribuidor, ya sea mayorista o minorista de combustibles, carga el alza de impuestos al consumidor final. Cuando el impuesto específico baja, el distribuidor o vendedor minorista, él ve si transfieren o no transfieren la baja al consumidor final. En este caso ocurre lo mismo, esto que ha entregado al libre mercado. Entonces, ¿la corporación universitaria puede cobrar caro para financiar su negocio? Sí. Primer punto, puede cobrar caro. Ahora voy a poner un ejemplo de algo real y hay oficios de impuestos internos que así lo respaldan. Supongamos que una universidad da con un buen negocio. Descubre que hay un señor que tiene una casa en la esquina de la calle Suecia con Lota, en Providencia, en la esquina. Entonces, ¿cuál es el valor de mercado de esa casa? Inventando el ejemplo. Ahí no hay ninguna universidad, para que no crean que estoy hablando de alguien en particular. Hay una casa. Esa casa, por la esquina, por el permiso de edificación en altura, por el valor del metro cuadrado, por la autorización de uso de subsuelo y por el destino comercial que tiene en la esquina, perfectamente podría costar mil millones de pesos. Casa, puede costar mil millones de pesos. Supongamos que el viejito, el dueño de la casa, está apurado por venderla, y la venden 300, porque está apurado, está mal asesorado, o cualquier cosa. La venden 300. Entonces, la universidad la compra en 300. La universidad se la puede vender a una inmobiliaria relacionada, perfectamente. ¿En cuánto se la va a vender? En el precio de mercado. En mil, en mil millones. ¿Qué impuesto a la renta paga la universidad por el margen? Cero. Ahora, la universidad le paga el arriendo a la inmobiliaria por la misma casa que le vendió. Le pago el arriendo, es un gasto, por el cual la inmobiliaria va a pagar impuesto a la renta. Pero ya me queda un excedente que el socio o dueño de la inmobiliaria puede retirar. Porque acá era ingreso en universidad, aquí se convierte en rentabilidad empresarial. Y la puedo retirar sin ningún problema. Ahora, esta casa que ya la tengo al lado, o edificación, o lo que sea, ahora lo puedo depreciar. Antes no podía. Todos los gastos que tenga los puedo contar como gasto. Los costos, la factura, el IVA, crédito, lo puedo aprovechar. Lo mismo, por ejemplo, con los autos. Si la universidad le pasa un auto, un directivo, puede ser un auto propio o un auto de la empresa relacionada. Si es un auto de la empresa relacionada, con ese auto yo puedo recuperar y ahí puedo recuperar impuestos específicos a los combustibles. En la universidad no tengo cómo hacerlo. Entonces, opinión personal puede ser interpretado como incentivos perversos. Perdón, no incentivos perversos, pero incentivos que me pueden hacer pensar en cómo me llevo todos estos activos financieros o activos tributarios a una empresa donde los pueda aprovechar. Porque aquí no tengo cómo aprovecharlo. Es lo mismo que para cualquiera de nosotros que hay en el supermercado. ¿Qué gano con hacer la cola de la factura y comprar con factura si no tengo dónde descontar el IVA de la factura? Nada. Entonces paso por la cola de las boletas. Pero si alguien me dijera, mire, usted puede pasar por la cola de la factura y tiene a dónde descontar el IVA de las compras, entonces, suponiendo que todo calce, que el giro me lo permita, lo haría. Bueno, en este caso, ese paso yo lo puedo forzar. ¿Cómo? Creando empresas relacionadas perfectamente legales y haciendo estos traspasos de pagos, de contratación de servicios, de financiamiento del giro operativo. Después, por ejemplo, yo puedo tener la cartera de deudores de la universidad. A la universidad lo que le conviene es que los deudores le paguen a ella, a la universidad, porque la universidad no paga impuesto a la renta. Pero supongamos que la universidad cobra, cobra, cobra hasta donde le paguen, y de una cartera de deudores total de 1.000, recupera 600, le quedan 400 por cobrar. Si la universidad asume la pérdida, pierde esos 400, porque no los recupera. Pero la universidad podría vender esta cuenta por cobrar de 400 a un factor inrelacionado, o una empresa de cobranza relacionada. ¿Qué es lo que logra con eso? Anticipa el flujo, recibe su plata, ningún problema, y paga ser impuesto. La empresa de cobranza trata de hacer la cobranza, y puede ser que estos 400 recupere algo. Lo que no recupere, sí lo va a poder descontar de impuesto a la renta como gasto, y le van a devolver plata. En cambio, en la universidad, si hago la pérdida en la universidad, no gano nada, no recupero nada y no me devuelven nada. En cambio, si lo hago en la empresa, me van a devolver plata. Perfectamente normal. Y hay otros puntos particulares. En general, en las empresas, sobre todo en las sociedades de responsabilidad limitada, existe lo que se denomina sueldo empresarial. El socio se puede autocontratar. La ley de impuesto a la renta lo reconoce sin ningún problema. Pero la ley le dice al contribuyente, mire, usted que es socio, se puede autocontratar en la empresa. Llamemos la autocontratación en resumen. Pero con un tope actual de 66 UFs. Si usted se paga un sueldo sobre 66 UFs, el exceso es gasto rechazado. Entonces, mal negocio pagarme un sueldo por sobre 66 UFs. Lo que conviene, desde el punto de vista del ahorro tributario, es pagarme 66 UFs o hasta 66. Y el resto, retirarlo. Porque el retiro no está castigado. Va a estar grabado con impuesto a la renta, pero no con la tasa que tiene el gasto rechazado, que es una tasa muy superior a la normal. En la universidad no. Como la universidad no paga impuesto a la renta, en este caso, yo le puedo asignar al directivo el sueldo que yo quiera. Muy por sobre la 66 UF. Y el exceso no está castigado. En la sociedad también se restringe la posibilidad de contratar al cónyuge del socio. Al cónyuge o a la cónyuge. Entonces, yo en mi sociedad no puedo contratar a mi señora. Puedo hacerlo. Pero lo que yo le pague es gasto rechazado. En la universidad no. Porque la universidad no paga impuesto a la renta. Como no paga impuesto a la renta, no tiene gasto rechazado. Como no tiene gasto rechazado, puedo contratar al cónyuge o al cónyuge. Y puedo pagarle lo que quiera. Y no tengo el problema del gasto rechazado. Entonces, puedo hacer cosas en la universidad que la empresa no puedo hacer. Y con esto, además, logro algo súper simple. Logro concentrar en una familia un ingreso repartido en dos contribuyentes distintos. Y por lo tanto, bajamos de tramo. En cambio, si yo me asigno el sueldo de... Voy a inventar de 10 millones de pesos directamente. Yo me voy al tramo... El ejemplo no funciona, pero 25 millones de pesos. Por exagerar el ejemplo, yo me voy al tramo el 40%. En cambio, si yo le digo a mi señora, hagamos una cosa. Yo gano 5 acá en la empresa y no me paso del tope. Y tú en la universidad ganas 15. Tú no tienes tope en la universidad y juntamos los mismos 20 millones de la misma casa. Y ninguno llega al tramo el 40%. Yo creo que eso en síntesis es una visión de por qué puede pasar esto legalmente. Ahora hay que tener en consideración lo siguiente. Las leyes que permiten esto son leyes antiguas. Son leyes del año 59. Luego se restringió la exención de impuesto a la renta en 1976. La exención de ida proviene del año 1976 también. La exención de impuesto territorial proviene del año... Perdón. 74-75. No estoy seguro. Es decir, ninguna de estas exenciones son del año 2000. Y un punto que yo creo que a la comisión le puede interesar es quién puede fiscalizar esto. En mi opinión, el Ministerio de Educación puede fiscalizar solo algunas cosas. El Ministerio de Educación puede pedir cosas en concreto, pero pocas. Por ejemplo, puede pedir el balance general. Pero el balance general no es la contabilidad. El balance general es un concentrado de la contabilidad. Donde los ítems pueden venir sin el desglose necesario. La ley, los artículos 49-50 que permiten esto, no dicen que el Ministerio de Educación pueda hacer auditoría. No dicen que pueda pedir el detalle. Por ejemplo, el estado suje efectivo puede pedir los estados financieros de vivamente auditados. Pero los estados financieros de vivamente auditados son bastante concentrados. No tienen el detalle necesario. Ahora, el Servicio de Impuestos Internos puede fiscalizar esto. Pero lo que fiscaliza es el cumplimiento tributario de los contribuyentes. Por lo tanto, la vía de fiscalizar esto es cruzar la fiscalización del Ministerio de Educación con la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Y ahí están los dos oficios que envió la Secretaría. Uno al Ministerio de Educación pidiendo la información que el Ministerio tiene de las universidades. Y el segundo oficio, al Servicio de Impuestos Internos, donde se le pide al servicio cierta información tributaria relativa a las empresas relacionadas, en los casos en que están sido posibles de identificar, cosa que hicimos en base a los balances, y de los socios accionistas de estas empresas relacionadas. Cuando hablo de empresas relacionadas no me refiero a la definición de empresas relacionadas de la ley de mercado de valores, sino cualquier empresa que aparezca mencionada, identificada por RUT en el balance de la universidad como destinataria de una inversión, de un gasto, de un servicio relevante. Y ese es el listado que hicimos de universidades relacionándola con empresas, y esa es la información que estamos en espera del Ministerio y del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuál es una pregunta? Todas las que quieran, diputada, ya que tenemos todo el tiempo el mundo. Es que yo no tengo todo el tiempo. Yo tengo una diferencia con lo que dices de que el Ministerio tiene ciertos límites para pedir información, porque en el artículo que tú señalas, se señala como al menos deberá pedir esto. Y puede definir qué más va a pedir, lo que pasa es que nunca lo definió y eso aparentemente se tenía que hacer por reglamento. Pero no es que el Ministerio no tenga las facultades para hacerlo, nunca lo hizo, punto. Pero de acuerdo a la ley, dice que debe al menos solicitar estas cosas y podrá definir el Ministerio qué tipo de otra información requiere para los objetivos que tiene que cumplir. Entonces, en eso a mí me gustaría dejarlo claro, porque sí tiene las facultades. Nunca se hizo el reglamento, por lo tanto, ese reglamento aparentemente dejó en stand-by la posibilidad de pedir mucho más en detalle, pedir información sobre sociedades relacionadas, si hubiera querido. Entonces, yo creo que eso sería importante dejarlo claro con respecto a lo que plantea. Y lo otro, yo no sé si ustedes, bueno, al pensar esto, porque yo creo que la imaginación puede ser exacerbada, pero me imagino que todas estas ideas tienen algún arraigo en la realidad de esto de esto, de esto, de esto, yo me imagino que ustedes deben tener claro que hay muchas universidades que tienen, o sea, existe información sobre universidades que tienen sociedades inmobiliarias relacionadas, que tienen estos factoring para hacer el cobro de los aranceles que no fueron pagados, o sea, para comprar la deuda en definitiva, o sea, vender la deuda y traspasársela a un factoring. Sería interesante por lo menos saber si ustedes tienen información de qué universidades tienen o factoring o sociedades inmobiliarias relacionadas, etcétera. Aparte las que ya se han mencionado acá en la comisión, que se mencionó, bueno, María Olivia de Mónquiver cuando hizo su intervención acá habló concretamente de varias universidades que tenían sociedades relacionadas, ¿no? Pero sería interesante saber si ustedes lo tienen como más formalmente y oficialmente. Muy bien, para que puedan anotar, diputado Gutiérrez. Gracias, Presidenta. De la presentación que ustedes hacen, se desprende de que al parecer los incentivos tributarios a las universidades darían mal puestos, o sea, porque serían parte de las causas que motivan lo que hoy día se está investigando. Y por otro lado, hacen presente una serie de no exigencias que tienen otro tipo de empresas que permiten además hacer un buen manejo de los beneficios al no estar afecto a impuestos. ¿Ustedes creen que estas medidas, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, permitieron el crecimiento de la institución de educación superior, o más bien han permitido un crecimiento desordenado y que ha afectado el fortalecimiento de la institución de educación superior? Porque uno dice, a ver, si aquí se generó excedente, que no está prohibido por ley, pero a través de alguna figura se retiraron de la universidad, esos excedentes pudieron haber sido invertidos en mejorar la calidad, fortalecer la institución. Pero por lo que ustedes presentan, el incentivo está a tener empresas relacionadas para administrar aparentemente de mejor manera esos recursos. Y por otro lado, si el tratamiento que dan las diferentes instituciones, porque ustedes hacen presente que el Ministerio de Educación tendría facultades limitadas para requerir información. Pero las empresas relacionadas están sujetas a la fiscalización de cualquier empresa, y que es bastante rigurosa. Por esa vía, los otros órganos del Estado encargados de esta misión, como el Servicio de Impuestos Internos y otros, en este periodo, en estas décadas de funcionamiento y creación de instituciones de educación superior, se pudo haber ejercido un mayor control y monitoreo de los movimientos financieros de esta institución, especialmente considerando de que a través de la prensa uno veía procesos de venta, de enajenación, incluso se hablaba de cifras públicamente, esa información era conocida por todos. Eso, Presidenta. Yo sé que ustedes no pueden emitir juicio, sino más bien caracterizar situaciones y todo. Pero, ¿esa es toda la presentación de la biblioteca o existe más? Esa es toda la presentación. ¿No hay nada más? ¿Sí? Sí, pero yo tengo varias. Primero, felicitarlos por el nivel de explicación, que fue muy pedagógico además y que se entendió perfecto. A ver, a mí me encantaría poder, en las hipótesis que ustedes se colocaban, ¿no es cierto?, en términos de decir, mira, hay cuatro, cinco o seis formas de las cuales esto se puede, y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la parte tributaria. Yo creo que es muy interesante para poder concluir, ¿no es cierto?, a lo mejor aquí hay que hacer un análisis de qué es lo que efectivamente conviene en términos de cómo vamos a ir monitoreando las universidades. Porque, efectivamente, si no se nota una disminución de arancel, uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si nos pudieran como sistematizar las hipótesis de dónde van y qué es lo que ocurre desde el punto de vista tributario. Lo otro que me interesaba era, que ustedes, ¿se acuerdan la vez anterior la idea era tomar un grupo de universidades y poderlas seguir y poder hacer la contabilidad y poder, de alguna manera, primero distinguir el nivel de información que están entregando, ¿no? Y a mí me interesaría mucho tener una conclusión en relación al nivel de información, a la calidad de la información, si es lo que dice la ley y si hay un requerimiento que ha hecho el ministerio superior a lo que efectivamente están entregando las universidades. Lo segundo es si ustedes han podido detectar cruzamientos de nombres, de nombres en esto, en relación a un poco lo que nos planteaba la gente del sindicato el otro día, de que el mismo nombre se repite como rector, que se repite como miembro del directorio, que se repite como presidente, no sé qué. Entonces, la idea es, porque uno de los mandatos que hay de la comisión es el conflicto de intereses. Entonces, no ha salido nada, aparte de lo que hizo la Universidad del Mar con lo que planteó el sindicato, por lo menos yo, yo estaba enferma cuando estuvo Olivia Monquera acá, pero a ver si ustedes a través de la información que ha entregado el ministerio y la que pudiera haber, no es cierto, encontrado la propia biblioteca de esto de las entidades o las empresas relacionadas, podemos ver cierto grado de nombres que se puedan repetir en ambos sectores y que nos dieran cuenta además de la investigación que tiene que hacer esta comisión. Presidente, solo para efectos de clarificar, no sé si está dentro del ámbito de la comisión investigadora específicamente el conflicto de intereses, yo creo que eso no está establecido, porque no creo que esté especificado. Es una comisión amplia y investigadora, entonces yo le pediría al secretario si nos pudiera aclarar, solo para efectos de tener claridad que es un tema a tratar en forma específica. Está dentro del mandato el conflicto de intereses y de poder determinar lo que tiene que ver con... Si me permite... Usa el micrófono, secretario. Sí, aquí he registrado. Si me permite, señora Presidenta, el oficio 9555 del 6 de julio del 2011, el presidente de la Cámara de Diputados, por el cual informa la aprobación de una comisión especial investigadora encargada de iniciar las investigaciones relacionadas con el funcionamiento de la educación superior, realizar una revisión a fondo del sistema y su forma de ingreso, determine la legalidad del instrumento utilizado por las universidades para lucrar con la educación terciaria, evalúe los conflictos de interés que puedan existir, analice el financiamiento de la universidad pública y otras cuantas más funcionan. O sea, era tan preciso lo que era tan preciso que una de las cosas más complicadas de poder determinar ahí, diputado Gutiérrez, era precisamente definir esto del conflicto de interés y cómo se iban repitiendo nombres en las distintas instancias. Por eso hay que preguntar a la biblioteca si pudo hacer ese cruzamiento con lo que a lo mejor vamos a esperar lo que nos envía el puesto interno, a lo mejor lo que nos puede enviar al Ministerio de Educación, no sé, pero era parte de la tarea que tenía que hacer esta comisión investigadora. Gracias. Señora Presidenta, voy a ir por orden. En cuanto a la consulta o el comentario de la diputada Girardi sobre el alcance de la facultad de fiscalización del artículo 50 de la ley, yo creo que la diputada tiene razón, pero el problema de ese artículo es que el inciso segundo dice, para estos efectos, es decir, para los efectos de lo que el Ministerio le puede pedir a las universidades, uno, habría que dictar un reglamento que no sea dictado y dos, el Ministerio podrá pedir a lo menos tales o deberá decidir qué elemento, qué información por lo menos podrá pedir. Entonces, desde un punto de vista de razón, desde un punto de vista directo, la diputada tiene razón porque es verdad que la ley habla de a lo menos, pero no dice auditoría y tampoco dice que pueda fiscalizar empresas relacionadas. Entonces, aún teniendo razón, en mi opinión hay un problema de legalidad o de principio de legalidad del sector público. Como todos sabemos, el Ministerio de Educación, en tanto parte del sector público, solo puede hacer lo que la ley expresamente dice que puede hacer y no puede extender la interpretación de lo que puede hacer a algo parecido o algo que le convenga o algo cercano. Entonces, puede haber conflicto, pero en definitiva el reglamento no está. Entonces, puede que tenga facultades, pero puede que sea limitada. Presidenta, agregar solo una cosa. No recuerdo bien la fecha, pero a principio de este mes salió una nota de prensa respecto al Ministerio de Educación en la que parecía que se había solicitado una serie de información a las universidades privadas a través de una carta. O sea, el Ministerio de Educación lo que está haciendo es ampliar la cantidad de información. Y dieron plazo a las universidades para su entrega hasta el 30 de, no recuerdo si es el 29 o 30 de junio. Tiene concurso entonces. O sea, es información que todavía ni siquiera se ha reunido completa. Pero ahí, sin reglamento, está pidiendo más información al Ministerio. Pero no, pero es a través de una carta y es casi como una invitación que le está haciendo el Ministerio a las universidades a la entrega de esta información. Algunas informaciones, solo las universidades podrían cumplir, solo cumpliendo con lo que establece el artículo 50, que es la información, esta información que habla de a lo menos y que es la única que está regulada. Eso solamente. Ahora, siguiendo la pregunta de la diputada Girardi, sobre los supuestos. A ver, yo tengo que aclarar que efectivamente son supuestos. Pero son supuestos normales. O sea, esto es lo que cualquier negocio hace en la vida real. Cualquier empresa contribuyente impuesto a la renta a primera categoría, en base a cantidad completa, de medida con balance general, con LibroFood, es lo que va a hacer. O sea, una empresa normal lleva costos, lleva gastos, vende cuentas por cobrar, anticipa a flujo, descuenta los gastos, qué sé yo. Yo no puedo asegurar que esto realmente pase en la vida real, porque no tengo aquí la contabilidad ni los contratos de las universidades ni de las empresas relacionadas. Aún teniéndolos, lo que yo tendría que tener, o cualquier persona, lo que tendría que hacer cualquier persona para llegar a la conclusión de que esto pasa, es tener que hacer una auditoría caso a caso. Ahora, vamos a llegar a lo que usted me pregunta. ¿Me pedimos que se hiciera? Sí, pero estos son supuestos más o menos fáciles. Ahora, yo tengo varios oficios acá del Servicio de Impuestos Internos, los puedo dejar y puedo mandar muchos más, en que el Servicio de Impuestos Internos responde a consultas concretas, a contribuyentes que hacen preguntas concretas. Y estos contribuyentes son universidades. Entonces, el contribuyente, que habitualmente la respuesta es que da el Servicio de Impuestos Internos a las consultas de contribuyentes, se odia el nombre del contribuyente que hace la consulta. Entonces, por ejemplo, aquí dice, en un caso particular, dice la universidad, señor XXX, por poder de la universidad X, y así. Y responde sobre la exención de impuesto territorial, y está diciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Y así ocurre con el IVA, con el impuesto a la renta, con el impuesto territorial y con el impuesto de timbre y estampilla. Salvo un caso que encontré, en que la consulta la hace la Universidad Diego Portales. La Fundación Diego Portales hace la consulta, y se le responde, y se le dice, mire, no paga impuesto a la renta, lo que la universidad gane, por concepto de asesorías técnicas realizadas con personal académico de la universidad en materia jurídica, financiera y económica. Asistencia técnica a pequeños y medianos empresarios por cuenta de organismos estatales o privados, o directamente contratadas por los interesados en temas organizacionales, productivos, administrativos, etc. Estudios sobre drogadicción, de mercado, encuestas, etc., encargados por organismos gubernamentales y privados. Consultoría en diversas materias solicitadas por empresas y organismos gubernamentales. Este es el oficio 4.464 de 1999, que se encuentra plena inteligente. O sea, el servicio le dice a la Universidad de Portales que todo lo que acabo de nombrar no paga impuesto a la renta. O sea, ya no es un caso inventado por mí, yo lo puedo haber puesto como ejemplo, pero ya no es un caso inventado por mí. Y así con las otras materias. La consulta del diputado Gutiérrez, sobre si estos mecanismos o estas posibilidades funcionaron o no como incentivos tributarios mal puestos, yo no me atrevo a decir que sean o no incentivos tributarios mal puestos. Yo creo que son incentivos tributarios vistos desde la lógica. La verdad es que ignoro la historia de la ley, de leyes del año 30, 50, 60 y 70, pero lo lógico es que le digan a la universidad que si tiene prohibición de fines de lucro, entonces va a estar exenta de impuesto a la renta. Parece natural. Todas las organizaciones que están exentas de impuesto es por alguna razón, generalmente por una razón social. Pero es muy difícil cerrar todas las puertas que al contribuyente se le pueden ocurrir para cometer lo que se llama, no voy a decir evasión, sino ilusión. Al contribuyente se le puede ocurrir venirse por la cuesta en vez de pasar por el peaje. Y como no está prohibido, el contribuyente lo puede hacer. Si la ley quisiera prohibirlo, prohibiría usar el camino alternativo al peaje y lo cerraría. Pero mientras no esté prohibido, yo no puedo venir por la cuesta. Entonces, hay que tener presente... Y esto no ocurre solo en el negocio de las universidades. Ocurre entre empresas, constructoras e inmobiliarias que se separan, porque la constructora vende con IVA y la inmobiliaria vende sin IVA. Por eso siempre la casa la vende la inmobiliaria, no la constructora. Ahora, lo de las exigencias distintas entre universidades y empresas es consecuencia del sistema. Como la universidad está exenta de impuesto a la renta, no tiene lógica dentro del sistema tributario vigente aplicarle gastos rechazados, porque no tengo contra qué aplicarlos. Entonces, si yo quiero que ese gasto no se pueda hacer en la universidad, por ejemplo, si yo quiero que en la universidad no se pueda pagar más de 66 UFs, tengo que prohibirlo directamente, o restringirlo, o decir que ese exceso va a ser grabado de una forma especial a la universidad, no al empleado, porque el empleado paga impuesto a la renta por ese monto. O si yo quiero que no se pueda contratar al cónyuge de algún funcionario relevante, como por ejemplo miembro del directorio de la Junta Directiva, tengo que restringirlo directamente. Ahora, lo de la fiscalización del servicio de impuestos internos, efectivamente impuestos internos tiene fiscalización, no hay discusión sobre esto, tiene atribuciones fiscalizadoras sobre universidades, y ha efectuado fiscalizaciones. Yo analicé la respuesta que dio el director nacional del servicio de impuestos internos, don Julio Pereira, creo que hace un mes y medio en esta comisión, no lo pone en duda, él responde a todas las consultas, y de hecho dice que hay fiscalizaciones en curso, tasaciones en curso, pero el problema de eso es que el servicio de impuestos internos no fiscaliza el lucro de la universidad, es fiscaliza el cumplimiento tributario de obligaciones tributarias de contribuyentes. Entonces puede llegar a la conclusión de que el accionista o socio de una inmobiliaria vinculada a la universidad hizo un retiro y cumplió la norma tributaria, lo contabilizó en su lugar complementario, cumpliendo la norma tributaria, y tributó y pagó y no incurre en mora con el fisco, y por lo tanto no hay problema tributario. El problema está en que esa fiscalización no se cruza con la fiscalización del Ministro de Educación. Aún cruzándose, habría que llegar a sostener que esto atenta contra la ley bajo una figura de fraude a la ley o de abuso de la ley. Ahora, los datos que nosotros tenemos, nosotros sí tenemos datos y hemos hecho cruces que apuntan a lo que usted consulta. Lo que hicimos fue tomar todos los balances de las universidades que nos mandó el Ministerio de Educación, perdón, que el Ministerio le mandó a la Comisión, porque la segunda parte de la información que se le pidió al Ministerio aún no ha llegado. Pero en base a lo que... Claro, en base a la información que hoy día está disponible, se tomaron todos los balances, y de los balances se identificaron todos los casos en que en estos balances se mencionan empresas relacionadas, identificadas. Porque muchas veces los balances tienen distintos formatos. No todos son comparables. Yo diría que algunos son suficientes y otros son insuficientes. Pero hay balances en los que se identifica la empresa relacionada, con nombre y con ruto. Nosotros solo tomamos aquellos casos en que la universidad auditada identifica a empresas por ruto, porque por nombre se pueden repetir, pero por ruto no. Entonces tomamos los ruts. Y luego, el segundo oficio con el que la Secretaría consulta, pide información de impuestos internos, ahí al servicio se le pide los formularios de declaración de impuestos a la renta en los últimos tres años de todas esas empresas identificadas por ruto, y de todos los socios accionistas de esas empresas identificadas por ruto. Entonces, lo que se puede hacer es decir, seguir la línea del flujo efectivo, y decir cuánto dinero salió de una universidad hacia una empresa, en base al formulario de declaración de impuestos a la renta y en base al balance. Luego, cuánto dinero salió de esta empresa relacionada a tal director, a tal accionista o a tal socio. En el caso de los socios accionistas es más fácil. Nuevamente, en base al formulario de declaración de impuestos a la renta de la empresa. Pero esa información es la que está pendiente que impuestos internos envíe. Y por último, yo quiero poner dos ejemplos concretos. Perdón, uno. La semana pasada, en el balance que entregó el señor del sindicato, claro, de la Universidad del Mar, yo no alcancé a revisarlo con mucho detalle, pero en el balance venía una cosa que llama la atención. Cuenta deudores incobrables cero. Cero. Yo no puedo decir si eso es bueno o es malo, pero llama la atención que una universidad tenga cuenta deudores incobrables cero. Eso representa pocas alternativas. Una alternativa es que todos los deudores le pagaron. Por ejemplo, 3 mil millones de pesos se los pagaron. La segunda alternativa es que haya vendido la cartera a una empresa de cobranza o a un factor inrelacionado, lo que es perfectamente lícito. Por ejemplo, podría ser un banco. Lo que hay que analizar en ese caso es cuál fue el valor de venta de la cartera. Porque si la cartera costaba mil y la vendió en mil, esa operación debiera ser tasada. Porque no es lógico que el comprador de la cartera la compre al costo. La tiene que comprar bajo el costo porque tiene que apostar un margen. Si la cartera es de mil, voy a suponer algo, tendría que comprarla en 900 o en 950. Suponiendo que de eso va a recuperar 970 o 980 y que va a tener una pérdida. Y esa pérdida es la que va a poder descontar como gasto de impuesto a la renta. Lo que no parece habitual es que la cuenta por cobrar de mil, la venden mil. Salvo que sean empresas relacionadas. Que no sería ilegal. Pero ahí sí hay un tema de fiscalización por parte del servicio de impuestos internos que tendría que tasar el valor real de esa operación. Porque esa venta al costo podría no responder a un real valor de mercado. ¿Algún otro comentario? ¿No? A mí me gustaría que pudiéramos evaluar el nivel de calidad que se está entregando de la información. Si podemos llegar a un tipo de conclusión o no. No, pero si tenemos mucho trabajo todavía. Tenemos mucho trabajo. Yo creo que muchos de nosotros queremos, fuera de la comisión, fuera de la comisión, yo creo que a mí me interesaría mucho, a lo mejor con otros diputados, poder profundizar en la información que ustedes tienen y con mayor detalle. Quedaron pendientes varias cosas en términos del listado de universidades que existían. ¿Se acuerda que ustedes no, no, y el nivel de información que entregaban cada una de las universidades que ustedes pudieron sistematizar? La idea era poder sacar, ¿no es cierto?, un grupo de ellas, un grupo de ellas, las que pudiéramos analizar y hacer un tipo de conclusión a ver si efectivamente, a lo mejor con lo que usted planteó, al final no podemos auditar, no podemos hacer absolutamente nada con la información precaria que están entregando. Presidenta, en relación con eso, bueno, está la información que se pidió tanto al Ministerio como al Servicio de Impuestos Internos, para poder hacer lo que ustedes nos habían pedido en la sesión anterior que expusimos, necesitamos tener más información porque solamente tenemos información de un año, y es una foto estática al 31 de diciembre de ese año, y para poder hacer algún tipo de comparación necesitamos el resto de la información, así que tenemos, una vez que nos llegue la información, ahí es determinar el número de empresas. Entonces, la idea es que nos puedan entregar estas hipótesis o cómo opera este sistema, para poder entregar también la información en la sala, el nivel de información que tiene hoy día el Ministerio, que debe ser distinto a lo que nos puede llegar a nosotros aquí en el Congreso, y esperar el desglose de los RUTs de Impuestos Internos, para ver lo que tiene que ver con el cruzamiento de algunos nombres que serían interesantes también de poder evaluar y ver si existió o no conflictos de interés. Agradecer la biblioteca, yo creo que a lo mejor un grupo de diputados va a estar interesado en poder profundizar con ustedes la información y además conocer en más detalle lo que ustedes tienen en la información que les está llegando del Ministerio. por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.